Mateo está concentrado estudiando y escribiendo un ensayo, mientras Andrés, su novio, lo observa. Andrés llama su atención jugando con un muñeco. Mateo lo observa curioso, pero trata de seguir con su trabajo. Andrés le hace gestos y Mateo, quien trata de concentrarse en su trabajo, lo mira de reojo con una sonrisa pícara. Mateo sigue en su trabajo y al sentir la mano de Andrés rozando la suya, se pone nervioso, lo voltea a ver con cariño y empieza a expresar una sensación de plenitud, de alegría, porque Andrés lo está acariciando suavemente. Mateo está muy asustado, porque su papá se acaba de enterar que es gay. La reacción de su papá es negativa y de mucha furia, y Mateo se siente muy desilusionado, pues siempre ha tenido una buena relación con él. Siente temor y tristeza por ver a su padre muy furioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!